Información de última hora que llega a la sala de redacción, se reporta un sismo, Heidi. Exactamente, vamos a ver la información en pantalla en este preciso momento. Información preliminar, a las 7 de la mañana con 4 minutos se ha registrado un sismo de magnitud 4. Y este está con epicentro 82 kilómetros oeste-sureste de Retaluleu, según nos da a conocer el Incibume. Este sismo de 4 grados tuvo epicentro a 82 kilómetros de Retaluleu. Exactamente, a 10 kilómetros de profundidad, por lo cual fue bastante sensible en el área. 82 kilómetros al oeste-sur-oeste de Retaluleu se conoce a través del Incibume, que a las 7 de la mañana con 4 minutos exactamente hora local, pues allí está. Vean ustedes en pantalla, en donde se encuentra el punto rojo, es el sismo más reciente. Los otros son otros sismos de menor grado o bien que no han sido tan sensibles y que ya han pasado. El punto rojo es el sismo que se registró hace 16 minutos exactamente. Aquí tenemos esta información que se está generando precisamente desde el Incibume, que da a conocer los datos. Este sismo de magnitud 4 grados tuvo epicentro en cercanías de Retaluleu.